hola cómo están espero que bien hoy vamos a preparar taquitos de carne molida los ingredientes son medio kilo de carne molida tortillas de maíz lechuga tomate cebolla ya cortado todo pimienta sal un cuarto de taza de agua y aceite el necesario vamos a empezar a hacerlos vamos a empezar nuestros taquitos ponemos un sartén a calentar ya que está calientito agregamos la carne le ponemos sal pimienta ese es al gusto y el cuarto de taza de agua mezclamos un poquito para que se baje la sal y la pimienta ya que la mezclamos y las hicimos bien ponemos a fuego medio vamos a esperar a que se consuma el agua y regresamos ya que el agua se seque va a empezar a soltar la grasa ya empezó a soltar la grasa vamos a dejarlo un poco más para que suerte más grasa y no sea tan grasosa la carne bueno si ven todavía queda un poco de grasa no vamos a esperar a que se acabe no queremos la carne frita la carne ya está lista apagamos el fuego vamos a tratar de quitarle la más que podamos para que nuestros tacos no salgan tan grasosos pasamos la carne para un lado ponemos un trastecito aquí y empezamos a sacar la grasa con cuidado no se vayan a quemar después esa última miren nada más con una servilleta absorbente la sacamos si ven ya quedó la carne lista para los tacos ahora vamos a freír las tortillas para ya empezar a preparar los tacos bueno para freír nuestras tortillas vamos a ocupar dos tenedores cuando ya esté caliente nuestro aceite bajamos la lumbre a medio bajo para que no se nos vayan a quemar las tortillas las vamos a freír así metemos la mitad nos ayudamos para sumergirla así ya que se haya dorado un poquito agarramos el otro tenedor soltamos esta este lado y la volteamos pero la vamos a levantar para que quede la tortilla abierta y sumergimos la otra parte así el taco va a quedar abierto se fijan como sumergen la otra parte que está en el aceite para que se fría por los dos lados ya está frita ya está lista para hacer el taco así debe de quedar ok gracias si no las quieren hacer así así como esta pueden hacer las normales o sea poner la tortilla en el aceite la sumergen y después nada más la doblan ahí y ahí la dejan la pueden freír a su gusto suave o bien dorada ya es decisión de ustedes como quieran hacerlas bueno ya vieron las dos formas de de hacer las tortillas para los tacos ya que queden bien doradas vamos a empezar a hacer los tacos bueno ahora vamos a preparar los tacos ponemos la tortilla agregamos un poco de carne un poco de lechuga tomate y cebolla esto ya es al gusto de ustedes y así preparamos todos y los podemos servir ya en un plato si ven quedan muy bien vamos a seguir preparando los demás nuestros tacos ya están listos para disfrutarlos estamos acompañándolos con esta salsa que por cierto está en nuestro canal por si quieren entrar a buscarla y de paso pues suscribirse y si quieren que les hagamos alguna receta déjenos un comentario y con mucho gusto lo haremos para ustedes muchas gracias por vernos hasta luego